Luego de la denuncia por violación de Thelma Fardin a Juan D'Artes, distintas personalidades públicas comenzaron a contar sus terribles experiencias. Al caso de abuso sexual de Mary del Cerro, se le suma también la fuerte denuncia de Fernanda Iglesias a Roberto Petinato, voy a contar esto por primera vez porque son tantas las cosas que uno se va acordando, comenzó su relato la periodista una vez me pasó que el, Petinato, adentro de un camarín, se masturbó delante mío. Un poco fuerte, ¿no? A él le parecía normal. Habíamos entrado para hablar, él era muy de agarrarte, relató. El tremendo hecho sucedió en 2009 cuando Fernanda era parte del programa Un Mundo Perfecto, emitido por América. Encima uno, tiene buena onda porque es simpático, así como lo ves hace chistes, a vos te parece un capo porque es un genio, lo admiras en algún punto, dijo. La revelación fue en Hay que ver, ciclo conducido por Denis Dumas y José María Listorti. Ambos conductores y su equipo se quedaron perplejos de la fuerte situación que estaba contando la periodista. Disculpame, se bajó los pantalones, los calzoncillos y empezó a masturbarse delante tuyo Roberto Petinato. Te escuché bien yo, le preguntaron, sí, sí. Es así, lamentablemente. No hice nada porque me quedé paralizada. Me reí nerviosamente, como sucede en general con estos casos que vos no sabes qué hacer y reaccionas con un, y jiji y nada, me fui, no me acuerdo bien ahora. Me acuerdo de esa imagen. Lo peor de todo es que no lo puteé, lo tenía bastante naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien, por eso las apoyo a todas las chicas, respondió Iglesias. Según contó la periodista, después todo continuó, como si nada, y Petinato se manejaba, totalmente impune. Además, comentó que le empezó a pedir a su pareja de aquel momento que la acompañara. No había mujer que se salvara de eso, dijo. Con respecto a la posibilidad de denunciarlo, Iglesias contó que en, en ningún momento, se le ocurrió. Era todo tan natural. No lo hacía solo conmigo, sino con todas, maquilladoras, productoras. Yo trabajé muchos años con él y siempre fue así, concluyó. No. 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 Gracias por ver el video.